Ya estamos trabajando en lo que tiene que ver con el armado final de los elementos electorales y trabajando todo lo que tiene que ver con autoridades de mesa. Y voluntarios, que recordemos que el plazo para incorporación de voluntarios está previsto hasta mañana viernes. Semana que viene, martes y miércoles, ya son las capacitaciones. Hemos tenido reunión con la Defensoría del Pueblo, que nos van a colaborar, van a tomar a cargo la capacitación de las autoridades de mesa. Con la empresa del Servicio Electoral venimos ya ultimando todo lo que tiene con los últimos detalles. Ya existe la bus, ya está impresa, la empresa contratada a Tarefines ya ha terminado la impresión de nuestra boleta de sufragio, con lo cual venimos ya en la recta final. Si alguien quisiera anotarse para ser autoridad de mesa, ¿está a tiempo todavía? ¿Puede hacerlo? ¿Faltaría gente para que se siga anotando? Es hasta mañana el plazo. Recordemos que, por un lado, tenemos las autoridades de mesa que fueron decididas de manera obligatoria, que ya les llegó la notificación, pero a su vez hemos convocado a aquellos que quieran desempeñarse en tal tarea y que eventualmente puedan ser convocados. El plazo es hasta mañana. Lo que sí, para todos los que se anoten, la capacitación es obligatoria. ¿Mañanas qué hora? Hasta las 12 horas. Por último, en esta situación de, no sé, pensando hipotéticas multas para el que no vaya a votar, y además eso, ¿cómo está relevantado? ¿Qué nos puedes decir? A ver, nuestra ordenanza es clara. La 1532 del año 2007, nuestro Código Electoral Municipal, prevé en el artículo 100 una sanción pecuniaria. No obstante, a ver, la sanción existe. Recordemos que el elector que no fue a votar, tiene 60 días para excusarse, con lo cual, llegado el momento, siendo el momento procesal oportuno, la Junta Electoral evaluará o no la aplicación de la sanción. La normativa existe y es clara.